Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Nova Richard Rider, a Dorkhawk y a Pilabel Así que si quieres saber que tal están estos 3 nuevos personajes, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Bien, antes que nada quiero comentarles dos cosillas Estuve alrededor de una hora mejorando la cuenta y para que vean lo que mejoré, no me creerán en donde me tardé más Ahora, si se fijan, tenía más de 200 mil cristales Bueno, oro también me dieron bastante poquito Como les había comentado, quería hacer comparación de otros personajes Mas no sé si los materiales que tengo aquí me van a alcanzar para eso Pero, bueno, no pasa nada Ahora, ¿qué les voy a comentar en este video? Simplemente en este y en el siguiente video va a ser la review del personaje contra el jefe mundial Meramente me voy a centrar en eso Ya cuando hagamos la review por separado Ya lo probamos en una misión y en otra cosita Aquí meramente para que el video sea corto A comparación del video que le subí de la actualización de treinta y tantos minutos Para que este video sea más corto Simplemente va a ser pelea contra el jefe mundial ¿Perfecto? ¡Sí, dragón! ¡Perfecto! Ahora sí Sin nada más Vamos a hacer Vamos a enseñar la cuenta Así que, pues bueno Los cromos son los mismos que tengo Son unos cromos bastante chetados Vean las estadísticas Treinta y siete Treinta y seis Veinticinco Veintiocho Treinta y siete De defensa De ignorar defensa O sea, los cromos son muy buenos Ahora, aquí tenemos a los personajes Y ojo Todos van a llevar el mismo CTP Y dirán Dragón, pero pues Para la equipación que tiene Pues no se ve de tanto tiempo Pues bueno Fácil Combiné Doscientos obeliscos Para que me saliera el doscientos por ciento Se lo iba a dejar en ciento ochenta Créanme Fueron casi doscientos obeliscos Que yo obviamente tuve que estar Combinando Tarda muchísimo esto Y la probabilidad de que te salga el obelisco en doscientos por ciento Es una burla Les juro que fueron casi doscientos obeliscos Que estuve combinando en el PC de energía Y todos van a llevar el mismo Vamos a comenzar rápidamente con Nova De Richard Rider Que yo les comenté Que a mi gusto fue el mejor personaje Solamente de verlo Así que pues bueno Vamos a ver como quedó Tiene la velocidad de ataque Y la ignorar defensa al máximo Universal humano Varón superhéroe Con liderazgo Y proyección de energía Tenemos al equipo en veinte Sinurus Tenemos las habilidades en más seis Vamos a repasar nuevamente Que tiene cada habilidad Tenemos el tier dos Aumento garantizado de esquiva Y el daño de la habilidad aumenta Y el adicional La habilidad número uno Nos da protección de cuatro impactos Y nos podemos desplazar con el panel Tenemos la habilidad número dos Que da aturdimiento Con reducción de defensas Con ignorar inmunidad Tenemos la número tres Que da aturdimiento Con probabilidad de perforar Superarmaduras y escudos Aparte nos da superarmadura Y aparte permite atacar a los enemigos Que hayan activado el efecto ignorar blanco Muchos me preguntan Que es iframe Iframe es ignorar blanco Tenemos aquí La habilidad número cuatro Cuarenta por ciento de probabilidad De esquivar el ataque Con invencible por cinco segundos Y aparte tenemos Todos los ataques Más veinticinco por ciento Tenemos la habilidad número cinco Que da aturdimiento Atadura con reducción De todas las defensas Acumulable con ignor inmunidad Nos da recuperación de vida Y aparte aumenta Ataque y defensa en treinta por ciento Y nos da inmunidad Todo el daño por tres segundos Tenemos la pasiva Que es ignorar esquiva El veinticinco por ciento Y aumenta el cuarenta por ciento De daño A la clase supervillano Y el liderazgo Treinta por ciento De aumento De ataque De energía La verdad es que se ve Bastante bueno el personaje Puesto tipo cero Fuerza de hull cabreado Con un PC de energía Y sin uniforme Porque no tenemos Así que pues bueno Vámonos al jefe mundial A ver que tal está El nuevo Nova Rachel Riders Vamos a empezar Con Nova Vamos a ver Que tal está Y algo bueno Que agregaron al jefe Bueno Al juego de jefe mundial Es que ahora tienes Memorias Para ir guardando Los equipos De tus personajes Eso está bastante bien Me gusta Y pues bueno Vamos a darle Nova Con la habilidad número dos Teníamos reducción de defensas Con la cinco creo que también Y nos daba recuperación de vida Así que pues bueno Vamos a ver que tal está Una fase quince Hay que comenzar En una fase quince Somos un nivel sesenta Tier dos Con CTP De energía Vamos a ver que tal está El tema de la recuperación Es buena El daño también se ve Interesante Y para mi gusto Creo que debe de ser El personaje Que está Más 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 Roto Entonces El tema del daño Es bueno Con un CTP De energía Ya luego sería Igual probarlo Con algún otro CTP Yo no le veo Mucho el caso Pero se ve Se ve bastante bien El Nova De hecho como les comenté Para mi es el mejor Personaje de la actualización Es un personaje Deluxiano Y pues nada A ver con que Más nos cocinan Con esta actualización Tenemos a Darkhawk En el equipo Y tenemos al otro Pequeño Nova Cardenalga Así que pues bueno Vamos a ver con que Nos sorprende Sobre todo Darkhawk Que es el personaje Gratis No sé si estoy pronunciando Bien su nombre Darkhawk Darkhawk No sé Ese personaje Es el que Más curiosidad Me hace Porque es el gratis Entonces Pues sí Como les había comentado En el video anterior El único personaje Que no voy a poder probar Es a nuestro querido Amigo Y compañero Beta Rehabil Porque es de misión épica Y no la quiero jugar No la quiero jugar dos veces Entonces Ya que salga la actualización Haré la review Cuando lo suba Al nivel máximo Y El tier 3 de Starlord Tampoco le voy a poder hacer review Porque se consigue En la misión épica Así es Yo pensé Que se subió a normal Pero no Se consigue en misión épica Y pues bueno Una fase 15 Del enano Que suele tener Bastante defensa Con un liderazgo Del aumento del 30% De ataque Se lo hizo Bastante rápido Me gusta Me gusta El Nova Vale la pena Bien Ahora vamos por DoorHawk Vamos a ver Que tal está Este personaje También es ataque De energía Como el buen Nova Tenemos la velocidad De ataque Ignorar defensa Al máximo Tiene Aquí Perdón Velocidad humano Superhéroe Tiene liderazgo Y Movimiento rápido Estamos por aquí El equipo Todos tienen recarga De habilidad Tenemos las habilidades El más 6 Tenemos el tier 2 Penetración de defensa Ignorar esquiva Y el daño De la habilidad Aumenta y el adicional Habilidad número 1 Tiene aturdimiento La número 2 Tiene reducción De todas las defensas Acumulable con Ignora inmunidad La número 3 Acumula el daño Y tiene 17% De recuperación De vida Tenemos la número 4 Que da daño a quemadura Desangrado Elimina elasticidad Tenemos la número 5 Que da quemadura Probabilidad de esquivar Del ataque Esto de probabilidad De esquivar del ataque Es cuando estás usando La habilidad Tienes un chance Del 50% De que ese golpe Lo esquives Y no te haga daño Aparte nos da Aumento de todos los ataques En ataques y defensas En 40% Y tenemos la pasiva Que es aumento Del 30% de daño A la clase supervillano Y reducción De un 20% De los daños Que inflige La clase supervillano Un liderazgo Bastante horrible Tenemos tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado El mismo CTP Que Nova Y sin uniforme Porque no tenemos Así que pues bueno Vámonos al jefe mundial A ver que tal está Este personaje Miren Esto es lo que les comentaba De las memorias Si se fijan Pueden poner 5 equipos Diferentes De hecho este es el siguiente Equipo que vamos a utilizar Pero si se fijan Lo vas guardando También esto está Se me hace bastante útil Vamos a usar exactamente El mismo equipo Porque se ataca de energía Y tenemos aquí Aparte Memorias también Para los strikers Digo son Cositas que Al menos Son mucho más Te hacen la vida Un poco más fácil Regreso DoorHaw Tier 2 Nivel 60 Vamos a ver Que tanto le cuesta Bajarle la vida Al enano A ver que tal Vamos a cambiar La habilidad número 3 Es la que acumulaba el daño La número 2 Es la que tenía Reducción de defensas Y la número 5 Tiene esta animación Que no me gusta mucho Igual con esa animación Nos pueden cancelar La habilidad No estoy muy seguro Pero bueno Ahí vamos Para hacer un personaje Que es gratis La verdad Pinta bastante bien El personaje Esa animación No sé No me termina de gustar También es cierto Que tiene habilidades Muy parecidas Ángel Entonces Pues podemos decir Que es un mini ángel Este querido amigo Y si se fijan Tiene exactamente El mismo equipo Tanto en el jefe mundial Como de CTP Entonces Estoy tratando De hacer las reviews Lo más parejas Posible que puedo Por eso también Estoy Omitiendo Ponerles Urus Porque ya con los Urus Pues las estadísticas Las voy a desbalancear Bastante Y Porque es Imposible sacar Urus Para todos los personajes Créanme Es muy complicado El ratio Que tiene Para dropearte Es muy bajo Pero la verdad Si no fuera Por el tema Del ¿Cómo se llama? De los tornaditos Seríamos casi intocables Puedes sacar Muy buena Rotación De habilidades Solamente Uh Se fijaron Reviví Que la habilidad Número 4 El iframe Va a la mitad Para los que se pregunten ¿Qué es el iframe? Que siempre veo En todos los comentarios Es La X Que sale Y si se fijaron Este personaje Hay que jugarse Con mucha cabeza Y mucha cautela Porque la habilidad Número 4 Te deja Tan expuesto Que el jefe mundial Si te puede soltar Un guamazo Ya lo vimos Y te puede matar O te pueden aturdir Los remolinos Ok Si me lo hubiera podido pasar Si hubiera jugado Con un poco más de calma Pero es que quiero que vean La diferencia Entre Nova Y este compa Notaron La diferencia Es tremenda Aparte la clase También Pero O sea Nova Difícilmente Me lo iban a matar Y este compa Es muy fácil Que lo Maten Y por eso No me gustó La habilidad Número 4 Porque pasa esto Vamos con el último Personaje del video Vamos con Pilabel Tiene 20.000 De ataque de energía Creo que es la que tiene Más ataque de energía De todos Tiene Nomás la velocidad De ataque al máximo Universal Alienígena Mujer Superhéroe Tiene liderazgo Y proyección De energía Tenemos el equipo En 20 Tenemos el tier 2 Se aplica A personaje Tipo universal Más 25% De aumento En todos los ataques Y el daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Tenemos La habilidad Número 1 Inflinge 35% De daño De desangrado Con elimina Elasticidad Tenemos la habilidad Número 2 Atadura Con reducción De todas las defensas Con ignora Inmunidad Aparte nos da Inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Y el ataque Aumenta En 13.5% Con el daño Acumulado Tenemos la habilidad Número 3 Con aturdimiento La habilidad Número 4 Tiene daño De desangrado Elimina Elasticidad Atadura Reducción De defensas Nuevamente Con ignora Inmunidad Y la número 5 Tiene Reduce velocidades Aturdimiento Nos da Recuperación De vida Invencible Y aumento En todos Los ataques Tenemos la pasiva Super armadura Con todas las defensas Y refleja El 25% De daño De energía Sufrido Y tenemos El liderazgo 50% De aumento En la defensa De energía Tenemos Tenemos Puesto Nada Fuerza De jul Cabreado El mismo CTP Y sin uniforme Porque no tenemos Así que vamos a ver Que tal está Esta señorilla Estamos de regreso Con Pilabel Vamos a ver Que tal está Este nuevo Personaje Y pues vamos a ver Si vale la pena Ser llamado Personaje Premium Supongo que se debe De poder farmear Pero pues mientras No haga la misión Épica No sabré Ok Recordemos que con la habilidad Número 2 Tenemos acumulación Del daño La número 5 Nos daba aumento De todos los ataques Y yo me acuerdo Que la número 3 Tenía iframe Entonces es meramente Para protegernos Un poquito El tema del daño Es muy bueno Como se pueden dar cuenta Al halcón Ya lo superamos Diría que inclusive Hasta nova Ya lo superó También Si eh Ese rayo Hace muchísimo daño Cuando se combina Con la número 2 O sea recuerden Que con la número 2 Acumulamos el daño Que nos hacen La número 5 Nos da aumento En todos los ataques Pero es bestial El daño que tiene Nova si le logró Romper El escudo Esta no creo En la verdad No creo que le rompiera El escudo Ah se puede esquivar Ni sabía Eh De momento Creo que si Pilabel Tiene el mejor daño No Parecerá que no tienen Las mejores animaciones De protección Pero No le falta Protegerse Porque entre más Le peguen Hace un daño Increíblemente bueno Entonces Vale la pena También el tema Defensivo Está interesante No está tan bajo Eh Parece ser que El tema de las habilidades Es una cosa Que le pueden cancelar Muy fácil Eso También me pica Un poquito Pero al fin y al cabo Esta morra Nos va a servir Para potenciar A beta Raybill Porque potencia Los aliados Universales Entonces Si Creo que en tema De daño Esta va mejor Que Nova Ok Pues miren Si este personaje Es premium Y se puede farmear Estilo coloso Se tiene que subir A fuerzas Con megavales Amigos Megavale De más Digo Megavale De aumento De 1 a 6 estrellas Y megavale De tier 2 O Quieres estar Un año Farmeándola Y bien Para antes de terminar Les voy a enseñar Los personajes Con potenciales Por si encuentran Alguno Que no tenga potencial Por ejemplo Yo de los que me acuerdo Que no tenían Era Nova Y Punisher No Punisher si tenía El duende verde Quizá Quizá estos dos No tenían antes potencial O estos cuatro No estoy muy seguro De Nova Sé que no tenía Pero igual Estos cuatro Tampoco tenían Entonces son Los otros Personajes O igual El lobito No tenía Son los nuevos Personajes Que tienen potencial Desbloqueado Para subir A nivel 70 Y bien amigos Sé que fue Una review Bastante rápida Literalmente En el puro jefe mundial Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerden dejar Un gran like Y apoyar El canal Gracias a todos Por verlo hasta acá Si llegaron hasta acá Dejen en los comentarios Cuál de los tres personajes Que vieron Es su favorito Yo me sigo quedando Con Nova El Falcon 2.0 O el Angel 2.0 Está bastante bien Para ser un personaje gratis Hay que probarlo más Pero se me hace Bastante buen personaje Y Pilabel Superó mis expectativas Entonces espero Que el pitufo Tier 2 nativo Supere mis expectativas Cuando lo pruebe Así que nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Chuu Fin de la transmisión Pfff 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 Pfff